Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de predicciones, esta vez la del FC Barcelona, como dije que iba a hacer. Antes de nada os dejo como siempre en la descripción una página de monedas muy barata con un código de descuento y la verdad que si queréis comprar monedas para despedir FIFA 14 ahora es el momento que están muy 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 baratas y vamos a empezar con Iniesta Andrés Iniesta, en este capítulo va a haber 6 jugadores, como en el PSG que había 4, en Madrid y Barça dije que iba a haber 6 cada uno y aquí está la carta, yo creo que no va a haber muchísimo cambio, no va a haber nada de cambio de hecho, yo creo que la posición va a seguir siendo la misma, no creo que lo vayan a poner de MI o de EI, la verdad no tiene ningún sentido y yo creo que le van a bajar un pelín pues cosas físicas, atribuido a lo físico como el ritmo y la defensa y el dribbling un pelín pues no sé, por la verdad, porque no ha sido tampoco una temporada en la que haya brillado Iniesta y la media yo creo que la van a seguir manteniendo, yo creo que va a seguir en 89, quizás baje a 88, por no sé la verdad, quizás por el Mundial, quizás por el final de temporada del Barça, no lo sé, la verdad, pero bueno, estaría bien que lo mantuvieran en 89, siempre gusta tener a un español con esa media, Masquerano, Javier Masquerano es, no así, el central del Barça que yo creo que va a seguir siendo central, yo creo que el juego lo va a tener, EA lo va a seguir manteniendo de central, y le he pegado un subidón increíble porque me parece que el Mundial que ha hecho ha sido, si no de los tres mejores jugadores, estará ahí y yo creo que lo voy a poner de central porque creo que en el Barça va a seguir jugando de central, es algo parecido a, por ejemplo, Alexis en el Arsenal que lo pondré de delantero seguramente, aunque no juega en el Barça delantero, en el Arsenal jugará de delantero seguramente, así que Masquerano lo dejo de central y bueno, pues le he subido todo un poquito, 3 y 4 puntos en todo, en el pase, la verdad que 74 tampoco es tan mal pasador, de hecho le puso un pase a Messi brutal en el Mundial, la defensa también se la ha subido, el tiro, el ritmo, todo, todo, la verdad que todo, y la media global también. Vamos con Neymar, con Neymar creo que me ha pasado un pelín, la verdad creo que le he subido bastante, no creo que le vayan a subir tanto, sobre todo la media global, pero ahí está, lo he puesto de extremo izquierdo porque no ha jugado delantero, en el Barça ha jugado por la banda izquierda, y le he puesto 87 de media, lo hice más o menos cuando en el Mundial he estado teniendo un buen momento, pero bueno, yo creo que 87 es difícil que vaya a tener, yo creo que va a tener más bien 86 o incluso 85, y lo que sí que creo que va a ser la carta muy parecida es lo que he cambiado, el ritmo lo van a subir, el dribbling seguramente también, la defensa la bajarán, el cabezazo igual, el pase también lo he subido porque ha demostrado que también puede asistir mucho, aparte de marcar goles, perdón, y el disparo pues también se lo he subido porque ha marcado golazos, este año con el Barça de fuera del área, de todos lados, la verdad, pero sí que le he subido bastante la media global. Vámonos con Rakitic, el croata que lo fichó el Barça, la verdad, del Sevilla, ya ha hecho un temporadón, ha tenido muchísimas cartas, y aquí viene también una mejora muy potente, la segunda simplemente, como la de Mascherano, le he subido a 84, yo creo que va a tener 84 o 83, lo he dejado de MCO, porque es donde creo que va a jugar en el Barça, no tiene sentido ponerlo en otro lado, y le he subido la carta un poco en general también porque me parece que el ritmo, le he puesto más o menos, bueno, le he puesto el mismo ritmo que le puse a Toni Kroos, a Toni Kroos, perdón, y bueno, yo creo que sí, que puede tener un 72 de ritmo, el dribbling se lo he subido también, tiene que tener más de 80 seguro, el disparo también se lo he subido, el pase le he subido un pelín, la cabeza también, pero la cabeza yo creo que porque van los atributos de visión, ahí me parece, no sé si en pase o en cabeza, ahí van los de visión, pero, bueno, el cabezazo también se lo he subido, que lo tenía muy bajo, y ahí está, ¿no? Iván Rakitic, un gran fichaje para el Barça, vamos a hablar ahora también de Luis Suárez, le he puesto, sin embargo, a este no le he subido tanto como le tenía que haber subido, como a Neymar, lo he dejado en 89, yo creo que va a tener 90 al final, yo creo que va a llegar al 90, y más o menos le he subido un poco, tened en cuenta también que esta es la carta upgraded, ¿vale? O sea, la carta de la izquierda es la mejora que le hicieron en enero, Suárez empezó en FIFA 14 como 86 de media, así que en general sería una mejora de más 3, yo creo que aún así va a tener 90, aunque le he puesto 89, pero bueno, y el resto de la carta lo he dejado más o menos igual, porque como es una carta que le hicieron cuando él estaba en su mejor momento en el Liverpool, pues sí que le he subido un poquito más el ritmo, el dribbling, el cabezazo, pero el resto lo he dejado igual simplemente porque ya creo que era una carta bastante buena el loop de Suárez en el Liverpool, así que bueno, lo que sí, como digo, seguramente será un 90 de media. Y por último, Leo Messi, al cual le he bajado un puntito en el global, tengo que decirlo, la verdad, no quería subir a Cristiano 94, y sí que me parece que este año han estado igualados, aunque Cristiano estaba mejor, pero la gente va a querer ver los igualados, así que le he puesto 93, lo he seguido manteniendo de media punta, y lo que sí le he bajado ha sido todo lo físico en ese sentido, en plan la defensa, hemos visto a Messi este año más que nunca con una pasividad increíble a la hora de defender, ya bien sea por la lesión o por lo que fuera. El pase sí que se lo he subido porque también me parece que es de los mejores pasadores del mundo, y le he bajado un pelín también el tiro porque viene de hacer temporadas de 50 goles y este año tampoco ha estado a ese nivel, así que le he bajado un pelín el tiro. Y nada más, hasta aquí el capítulo del Barcelona, espero que os haya gustado, me he pasado un pelín con Neymar, con Mastellano así en global, ya lo sé, pero bueno, aún así sigue siendo mi opinión, espero que la respetéis, ya sabéis que soy del Real Madrid, pero bueno, me parece que el Barça va a tener muy buen equipo esta temporada y en Ute va a tener muy buenas cartas. Así que nada chicos, me despido, nos vemos en el siguiente. Adiós.